Música El chico que la amaba en nuestra subida Llegaba el corazón Que llevaba hasta el sol Que era mala Ella era muy bella Un ángel que al mirarte hechizaba En su interior Y solo interés Era mala Era mala Era mala Un hombre malvado Era engañado Viviendo el sufrimiento Debe estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor finido si que la amaba en nuestra subida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!